Nuestra presencia aquí no es solamente un sentido de solidaridad que lo tenemos, es ante todo un compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas, con todos los valencianos y valencianas y con los trabajadores de Radio y Televisión Valenciana, para que nadie pierda la esperanza de que vamos a cambiar en 2015, que 2015 traerá un cambio al país, al país valenciano, y que en ese cambio estará recuperar sin duda una radio y televisión pública valenciana y de calidad para todos nosotros y todas nosotras, porque es un proyecto colectivo. Porque es un proyecto colectivo que se ha encargado porque no tiene ningún interés a que este pueblo tenga futuro como pueblo, y por eso están destrozando todo tipo de identidad de los valencianos y valencianas, por eso lo recuperaremos, y lo recuperaremos porque tenemos proyecto de país y colectivamente lo vamos a recuperar, el conjunto de las fuerzas de progreso, el conjunto de las fuerzas de izquierda, que es nuestro compromiso con todos vosotros y todas vosotras. Muchas gracias. 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 Gracias.